La decisión contra Guillermo Asprilla es una decisión política, eso no tiene ningún fundamento jurídico y va a tener consecuencias necesariamente porque la gente tiene que reaccionar, el gobierno de Petro es un gobierno elegido democráticamente y no es posible que lo quieran sacar a través del poder abusivo de gente como el Procurador. Él es un representante de sectores políticos anquilosados por varias décadas en el poder que no quieren el cambio. Nosotros tenemos que buscar la unidad popular de la gente que en las urnas decidió por el plan de gobierno y por el cambio en esta ciudad. Tenemos que unificarnos y dar una batalla para que se respete la decisión popular. Es una ficha clave para el pueblo humilde que nosotros necesitamos allí. Es que la administración que hay hoy en día, como Petro y como él, son personas claves para el pueblo que nosotros necesitamos ahí dentro del gobierno. Estamos apoyando al doctor Guillermo Asprilla porque es un luchador, es una persona honesta, transparente, que entrega todo por defender las causas sociales. Con él se logró realmente resarcir unos daños que se causaron en la localidad Quinta de Usme con respecto a lo que tuvo que ver con el botadero de basura Doña Juana. Por eso, nuestra presencia aquí obedece a la solidaridad, a ese llamado de hermandad que todos los habitantes de Usme tenemos con el doctor Guillermo Asprilla. El doctor Guillermo Asprilla